¿Qué pasa, muchachones? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Tenemos repaso de eventos de la semana, y es que sí. Dentro de las novedades, uno, tenemos tema de arena, dos semanitas, con Chagre 5 elementos. Aquí seleccionan la casilla de la afinidad elemental de los ninjas que vayan a escoger. Por ejemplo, si se quieren hacer un Team Full Fuego, escogen la casilla de ataque y le das como un plus más de ataque elemental. ¿Vale? Para que lo sepan. De ataque elemental o de daño elemental. Dos, tenemos nuevo ninja misterioso. Según la progresión de China, justamente nos toca el ninja de A, tercer reikage. Aquí paso a agradecer a mi amigo Lobo, porque siempre me está pasando como que contenido de China. A veces me están pasando los leaks, justamente hasta que salga el contenido oficial de la región de China. Así que muchas gracias amigos. El canal de Lobo lo tienen en la descripción si se quieren enterar de leaks o de información justamente de Naruto en China. Aquí les dejo un breve pantallazo para que vean justamente cuáles son las habilidades justamente de él. De todas formas, voy a hacerles un edit muy bonito como tienen acostumbrado. Tres, tenemos nuevo ninja registro de junio y será Sai Trash. Un ninja que a cuatro estrellas es totalmente excepcional y que cuesta muy pocos puntos en las tiendas de canjeo de los eventos respectivos de manera semanal. De lo cual pueden subirlo a cuatro free to play. Considero que lo pueden subir bastante rápido la verdad. Sin invertirle cupones, nada de eso. Sacando en algunos eventos de fragmentos, en otros cinco y así chicos. Cuatro, tenemos ajustes de calificación de saqueo de escolta de clan. O sea, bueno, ajustes de lo que serían los escoltas y los saqueos. Como primer punto, los primeros 100 jugadores de batalla clasificatoria de servidores no fusionados tienen un intento de saqueo SS gratis cada día. Luego están los 200 primeros jugadores de batalla clasificatoria de servidores fusionados tienen un intento de saqueo SS gratis cada día. Esto significa que tendremos dos intentos de saqueo gratis si cumples con estas dos condiciones. Vale, lo otro que sería creo que lo último, el tercer punto. Los 100 primeros jugadores de batalla clasificatoria de servidores fusionados tienen un intento de escolta SS gratis cada día. Vale, entonces aquí el moderador Humex nos coloca una foto donde salen los intentos gratis de tareas SS. Nada más nos sale uno y creo que este servidor ya está fusionado de lo cual en saqueo tendríamos dos. Vale, entonces tendríamos dos y un escolta gratis. De lo cual para aquellas personas que tengan multicuentas, sí es verdad que en vez de utilizar ahora una, van a tener que utilizar dos. Pero bueno, creo que esto no puede ser así, vamos a seguir revisando un poquito más. Luego dice, además los jugadores de los servidores fusionados tras esta actualización obtendrán una licencia de escolta por 15, o sea 15 libritos de escoltas y 10 libritos de saqueo. Vale, las tareas de escoltas ahora del clan no se pueden, ahora no pueden ser abandonadas, disculpen la traba. Es decir que aunque caduque su tiempo no vas a poder ni abandonar tareas o todas estas cosas y creo que inmediatamente recibirías como una compensación por el tiempo transcurrido de lo que sería la escolta. Pero ya no la vas a poder abandonar. Por otro lado aquí sale como otro punto, el ranking de saqueo se mostrará el número de servidores delante del nombre del jugador para facilitar la diferenciación. Otra cosa es que ya no va a ser del puesto 100, luego la obtención de un intento gratis de escolta SS en este servidor tras la fusión se amplía desde 100 puestos a 150 puestos. Es decir que vas a tener un intento gratis no al llegar al puesto 100, sino que ahora tienes como un plus de 50 puestos más. De lo cual va muy bien. También tenemos una nueva opción que sale que se ha añadido el artículo ninja de emblema de protección de Konoha, que evitará las pérdidas al ser saqueado. También se han reducido las pérdidas por saqueo de escolta SS de 15 cupones a solo 8 cupones. Esto está muy bien la verdad. De lo cual creo que aquí no hay lloro porque te roben 8 cuponcitos chicos. Así que bueno, está muy bien esta actualización la verdad. Además tenemos ajustes en el escolta. Con la escolta fallada se obtiene un 50% de la recompensa. Quiero pensar yo que es por parte de que pase el tiempo justamente de la escolta. Si la escolta fallía, entonces en vez de darte los 40 cupones te van a dar 20 cupones por ese tiempo que haya pasado. De que haya caducado la escolta. Entonces no será como antes que literalmente pasara el tiempo y ya perdimos todas las recompensas. Sino que ahora nos estarán dando justamente como 20 cupones y el 50% de las contribuciones. Por otro lado, al usar lingotes en la escolta no se obtendrán líos de saqueo si este se falla. Y por último tenemos que al obtener la victoria en un saqueo DSS hay probabilidades de obtener libros de saqueo. Perfecto. Entonces esto significa que si saqueas de manera exitosa aumenta la probabilidad de obtener los libros de saqueo. Que prácticamente era imposible obtenerlos la verdad. Recuerden que antes por hacer justamente esto no te daban libros de saqueo. Sino eran literalmente o saqueando las escoltas tipo A o tipo S como máximo. Entonces que haya aumentado la probabilidad justamente de esto está muy bien. O bueno que le hayan colocado netamente la probabilidad porque si es verdad que antes ni siquiera estaba. Por otro lado puedes pulsar al emblema de protección de con hoja de la mochila para ver la opción justamente de uso de esta. Esto quiere decir que en la mochila vamos a tener este ítem. Lo reclamamos, lo usamos y podemos utilizarlo para lo que sería creo que la escolta segura. Que será consumible justamente para esta opción. De lo cual si utilizan esta opción esa escolta no podrá ser saqueado. O bueno si saqueado directamente. Entonces ahí es donde entra el primer punto de que si utilizamos el emblema no sufrirá daños de recompensa justamente la escolta. Así que por ese lado bien. Pero que tan rentable sería sacar estos emblemas o de que forma nos va a dar el juego para sacar estos emblemas. No se sabe todavía o por lo menos yo no manejo esa información chicos. Hace mucho tiempo que dejé de jugar en otras regiones. Así que ya será cuestión de esperar a ver que pasa de esto. Pero bueno esto es algo que ya mañana lo tendremos actualizado. Así que eso es cuestión de esperar chicos. 5. Ajuste de equilibrio de habilidades hay traje. Tenemos primeramente la esotérica. Que ahora el león de pergamino de tinta. Lo que sea bueno la esotérica ya. No vamos a hablar de esto. Vale dice que simula la entrada del campo de batalla. Produce daño seguro de tipo taiyutsu. Acompañado de inmovilización. A una unidad enemiga del equipo aliado al azar. Un poco de lo mismo pero cambia en el aspecto que ya no reduce el 25% de la defensa en la resistencia. Tampoco va la opción de él seleccionar a tu propio equipo. Que dice que si lo traes. Vale tienes la opción de colocar al león velocidad. Que prácticamente es como colocarte a ti mismo unidades propias de los leones de sai que van a atacar al oponente. Y por otro lado tenemos el básico que dice que simula el entrar al campo de batalla. Produce daño seguro de tipo taiyutsu. Acompañado de inmovilización. A una unidad enemiga del equipo aliado al azar. Al mismo tiempo reduce en un 8% el crítico del objetivo. Esto está bien. Esto está bien reducir el crítico. Pero seguimos en las mismas. Vale. Nos están quitando esa reducción del 25% de defensa y resistencia. De lo cual hace a los enemigos muy papel. Y hace que los leones le peguen muchísimo al contrario. Y esta era una de las cualidades de por qué sai pegaba tanto. Porque es un ninja que pega mucho y era un excelente support. Muy cancer. Y actualmente si lo utiliza en nuestra región eres puto. Sin excepción. No sé si esto corresponde al nerfeo que salió en China. Tendría que avisarle a Junior a ver si me puedo confirmar esto. O si no testearlo cuando lleguen obviamente los eventos. Papi si estás viendo este video confirmanme porfa. Si esto corresponde al nerfeo de Sai Traje. Que mandaste con un video. Que recuerdo yo que tenía... Colocaste la miniatura justamente de Sai Traje. Como con un cuadrito y todo lo demás. Porque creo que lo habían nerfeado. Dentro de los eventos semanales. 1. Gran Premio de Recarga. Con Kabuto Gran Guerra Ninja. 4 fragmentos. Recuerden que para hacer este evento deben recargar esta cantidad diaria. Y luego recargar esto. Te van a dar estas recompensas. Y al final te van a dar estas. Obviamente esto acumulando 5 días de recarga diaria. 2. Tenemos Regalo Tentén. Con la selección de Regalo Tentén. Y estas modas. Fragmento de Viaje Fantástico. Viento de Otoño. Carnaval de Invierno. Mares y Montañas. Y selección de material de Mio Boku. 10 por 1. Que esto está horrible. ¿Vale? Y por otro lado 50 cupones. Se puede seleccionar solo un ítem de estos. Ten en cuenta que estas modas son cash. ¿Vale? Y aquí con 50 fragmentos. Que te la estarían dando toda obviamente. Serían 2.500 cupones. Bueno, los Mio Boku nuevos no están mal la verdad. Son 10 fragmentitos. No, tampoco está tan mal. Pero si, está flojete la verdad. Lo mismo de siempre. Feliz competencia. 3. Premio Bandera. Esta vez nos ha llegado las modas a Jackie Yaco. Y las recompensas de siempre, chicos. O sea, está lo mismo de siempre. 4. Comercio de Manekineko. 60k cupones. Ya, chicos. Déjenme colocar el Discord en no molestar. Vale, que me están llevando las noticias. Muy caro la verdad. Y muy poco recomendado justamente este... Este Manekineko. Pero, ¿qué pasa? Tenemos cositas interesantes. Dado el caso, chicos. Tenemos a Hashirama Senju año no lunar. Por 5 fragmentos. Esto está buenísimo. Saben que Hashirama es un ninja que es bastante meta. Y es muy buen soporte. El Yugo Seyo Maldito es chiste. El Maruchis está normalizado. Y el Naruto Mecha un poquito chiste también, la verdad. Aunque es un ninja exclusivo del Naruto Storm Revolution. Creo que se llama así. Es un ninja que prácticamente no sirve para nada. Aunque tuvo un rework que dicen que es bastante bueno. Yo todavía no lo veo metido en el meta. Así que es puro chiste. Mara es un ninja funcional, obviamente. Pero aquí el más recomendable sería el Hashirama Senju año no lunar. De paso, que están dando bastantes fragmentos. Podrían colocarse a lo mejor otros cofrecitos de Manekineko. Para decir un poquito de poder. Creo que en mi cuenta de España voy a subir este justamente a 4 estrellas. Gracias a este Manekineko, la verdad. Porque la verdad, chicos. Es muy buen support. Es muy buen healer. Y sirve bastante. Aunque no sea el support más meta actualmente. Es muy buen support. De verdad. Es que está tier, no sé, de los supports. Está tier, es un tier A. Eso llegando a los 20k. Por otro lado, a los 60k tenemos a Deidara Samsara. Jiraiya, Sapo Kantarín, Orochimaru Geni. Y a Kurosetsu. Deidara, sal de ahí. Ese no es tu familia. Igual con el Jiraiya. Y el Kurosetsu. Salgan de ahí muchachos que esa no es su familia. Y bueno, también el Orochimaru. Literalmente ha llegado sumamente inflado al precio este Manekineko. No recomiendo que vayan a gastar 60k por él. Porque la verdad es que no vale nada la pena. O sea, no vale nada la pena. Deidara Samsara es un ninja que cuesta 40k. Jiraiya, Sapo Kantarín, es un ninja que también le colocó entre 35k a 40k. Más 35k que nada, muchachos. Orochimaru Geni es un ninja que yo lo pongo en 40k. Y Kurosetsu es un ninja que yo lo pondría en 16k, 20k cupones. Así que este Manekineko, muy chiste llegar a 60k. Mi recomendación es que para aquellas personas que están pensando mucho en poder, vayan directamente por los 20k. O si eres un muchacho que siempre llega a 60k porque recarga sus carteras, porque es una persona muy activa. Obviamente esos 60k te pueden venir bien y gastarías tu gasto pleno directamente en lo que sería árbol de con hoja, poder, estas cositas. 5. Aplasta huevos. Aquí tienes que recargar 50 lingotitos, te van a dar un martillo. Y puedes tener un máximo de 100 martillos diarios. Te pueden salir rompiendo cada huevo entre 5 cupones a 500 cupones. Depende de tu suerte. 6. Aventura de riqueza. Un evento donde la gente se calienta mucho y no recomiendo gastar. Si es verdad que en la recompensa máxima teníamos a Shisui. Vale, creo que nos han actualizado aquí a Indra. No recuerdo muy bien la verdad. Y por otro lado, en lo que sería el canjeo de puntos, tendremos lo que sería al Yagura. Es año no lunar, de lo cual es un ninja que ya lo regalaron. Y de paso no está en meta actualmente. Sino más que todo un meta de arena. Y no es recomendable ir por los meta de arena, obviamente. Y por último tenemos, al llegar a los 500 puntos, el cofre de selección de ninja Tsutsuki. Vale, que tenemos aquí a Indra y a Shira. Recomendación, ir directamente por Indra. Pero la recomendación en sí de este evento es por favor no gastar en él. No se calienten acá porque el rate está sumamente bajo. 7. Festival de primavera. Nos están regalando a Yagura do Tensei. Esto es un evento que por hacer el diario obtienes estas cositas. La principal recomendación es obviamente ir por las potes y disfrutar del ninja que tienen acá. Un poco polémico este ninja porque Yagura do Tensei lo regalan en cofre de arena 3 vs 3, la verdad. Así que la mayoría ya lo debe tener como a 4 o 5 estrellas o incluso hasta con el full BT por los fragmentos. 8. Oferta al día. Un evento que no recomiendo gastar. La verdad en el último día si tenemos un muy buen descuento y un 50% tenemos lo que serían las hojas de rollo secreto. Pero igual no recomiendo en sí gastar acá. 9. Reembolso de recarga diaria. 10. Reembolso de conjuro. Aquí por favor lleguen al máximo el reembolso de conjuración. No dejen las cosas a la mitad ni en 250 ni nada chicos. Por favor, no dejen las cosas a la mitad. Siempre aprovechan los reembolsos hasta la última recompensa. 11. Reembolso de entrenamiento limitado. Un reembolso que prácticamente si gastas en chakras 5 elementos cupones puedes reembolsarte estas recompensas. Así que esto es un evento que de verdad no es nada rentable y no gasten aquí chicos. 12. Reclutamiento limitado con la Cuchina Navidad. Eso significa que en entrenamiento especial para reclamar esos cupones debemos tenerla reclutada a ellos. 13. Gran árbol de Konoha. Y aquí hay cambios chicos, cambios interesantes. En la primera pestaña nos sale acá selección de paquete de gran árbol de Konoha. Obviamente un árbol que ya habíamos visto. Y nos sale acá Shisui Uchiha. Ashirama Senyue de Tensei. Maru Uchiha fundador de Konoha. Didara Samsara. Y cofre de poder limitado 2.4. Esto de cofre de poder es un excelente cambio. Creo que esto está como en Brasil prácticamente. De lo cual ya aquí tendríamos potis y esas cositas. Pero bueno, vamos a ver que nos sale en ese cofrecito. Así que más abajo tenemos justamente información de ello. Por otro lado, por este cofrecito también tenemos selección de paquete de gran árbol de Konoha 2. Tenemos fragmentos del Pain. De Ashirama Batalla Final. Mara Batalla Final. Del Kurosetsu. Que Kurosetsu de verdad es el de ahí. Esa no es tu familia. Y el cofre de selección de poder limitado 2.4. De lo cual está muy bien. Cofre limitado de poder 2.4. O sea, 4 fragmentos de estos ítems. Eso significa que si ahorramos y gastamos mucho en lo que sería el gran árbol de Konoha. Le estaríamos sacando mucho provecho. El paquete de selección 3 tiene un poco más de lo mismo. Tiene a Indra, tiene a Asura, tiene a Obito. Y tiene a Maara, Shin Shuriki y 10 colas. Perfecto. Y por último tenemos el nuevo. El selección 4. Nagato Invierno. 3 fragmentos. Kakashi Kimono. 2 fragmentos. Y Naruto Mecha. 2 fragmentos. Más el cofre de poder limitado. En todos los cofres tenemos el paquete de poder limitado. Y por último. Perdón, no era el último. Y por último tenemos la selección de paquete de gran árbol. 5 Jirai, Asapunatrin. Zuna de Fuerza, un centenar. Y Karin Taka, un fragmento. Y además del cofre de poder limitado. Chicos, este árbol es sumamente bueno. Y espero que se siga repitiendo. La verdad creo que ya se va a estandarizar justamente nuestra región. Así que ahorrar la máxima cantidad de cupones y llevar un Naguideño. Esto nos estaría suponiendo mucho poder. La verdad. Y en lo que sería la tienda de canjeo. Obviamente ir primeramente por los ítems de poder. Y luego si quieres piensa en un carro. Si estás comenzando lo mejor puedes ir pronto a ir a Mañón o Lunar. Pero yo en sí te recomendaría lo que sería poder. Poder, poder, poder y más poder. Y no mires para otro lado. Otra cosita chicos. Aquí entra un poquito en disyuntiva. Porque antes como no teníamos este árbol. Y no nos proporcionaba tanto poder. Entra la duda de que ahora es mejor. Gastar el manekinico de 20k para poder subir poder. O llegar a por lo menos 100, 110k. Y gastar netamente en este árbol de conmoja. Para sacar esos paquetes de poder. Ahí es donde entraría que no subiría más de poder. Aquí quiero que se den cuenta de mi inventario. Y tengo 37 de Gran Árbol 1. 10 de Gran Árbol 2. Y los otros fragmentos de Gran Árbol 3. Creo que los reclamé. Si mal no me equivoco. Creo muchachos que los reclamé. De lo cual gente. Esto significa que por el video que vieron allá. De justamente cuántos cofres saqué yo gastando 60k. Pueden hacerse un poquito de guía. O les serviría como un poquito de guía. Para hacer cuántos cofres se sacan. Pero ahora si es verdad que hay más cofres. Porque tenemos el plus de dos cofres más. Que sería el 4 y el 5. Eso significa que sacaríamos más poder adicional. Un poco más. Porque aquí son dos. Tanto del 4 como del 5 son dos cofres más. Pero es ahí donde entra la duda. Que es mejor ahorrar y gastar todo en Gran Árbol de Conoja. Hasta llegar al tope. Al tope máximo. Es decir unos 100k. Unos 110k. Para el manekinico noideño. Y subir la máxima cantidad de poder posible. O si es mejor. Ir gastando el manekinico de 20k en 20k. Para maxear lo que serían los rollos secretos. Pero creo yo que este cofre de poder limitado. También tiene tanto material de rollos secretos. Como pociones de entrenamiento. Eso es algo que voy a llevar a revisión. Y que voy a hablar directamente con mis amigos. Y si es por la cuenta de Tesla. Más los cupones que tengo ahorrado. Saben que tenemos la sección. Del camino del GOAT de Naruto Online. De la cual aquí van a ver los gastos de la cuenta de Nikola Tesla. Y aquí vamos a ver un poquito más sobre ese contenido. De que no es rentable la verdad. Y además el plus de que yo puedo discutir esto con Tesla. Y con amigos que tienen un poquito de experiencia en los gastos mayores. Y vamos a llegar a una conclusión. De recomendarles ciertas cositas. Así que los invito a que le hagan seguimiento justamente a esta sección. Vale. Que ya son casi 2k de visitas. Y solamente en este manekinico. Y pienso yo que en este manekinico siguiente. Se las va a traer completamente. Porque la cantidad de cosas de poder que pueda sacar Tesla. Va a ser abismal. Tesla no va a ir por ninjas. Va a ir literalmente por puro poder. Poder puro y pleno. 14. Alubias de primavera. Aquí lo que hacen es darle a este botoncito de alubias de la suerte. Luego esperan 30 segundos. Se convierten en fantasmas. Y utilizan su cuenta secundaria o un amigo. Y se comienzan a disparar alubias. 3 intentos para ti. 3 intentos para tu amigo. O tu cuenta secundaria. Y puedes obtener 6 cofrecitos durante lo que perdure este evento. Y bueno. Y de ahí sacas. Puedes sacar entre 66 cupones. Una esencia rara. 66 rompesellos. Creo que llaves. Y entre otras cositas. Y por último. 15 compra limitada. Ha llegado el ingotazo. Nuevamente. Y tenemos los ítems de las respectivas tiendas. De canjeo correspondientes. Vale. De los eventos semanales. Aquí no les recomiendo obviamente gastar en nada. Vamos a echarle un ojo rápidamente. Y así como les dije no les recomiendo gastar en nada. Vale. Creo que el mejor gasto obviamente sería en Gran Árbol de Konoha. Y espero que no sea solamente que hayan actualizado Gran Árbol de Konoha a nivel 7. Sino también que al nivel 1, 2, 3 o 4. También tengamos actualizaciones de distintos ninjas. Vale. Como puede ser de Hidra Samzara. Que es un ninja muy pido por todos. Y que gastando lo mejor de 20k. 35.7k. O 37k. Pueden sacar la mayor cantidad de fragmentos posibles. Sin más nada que decir muchachones. Yo me despido. Les mando un gran abrazo. Espero que les haya gustado mucho el video. Y sayonara. Un bye. Saludos para S22 Alejandra del clan S15 Uchiha. Cuidado morros. Anda pidiendo la win. Saludos para S670 Aoi Hakumi. De un clan muy querido por mi. S674 New Hope. Aquí me dice hola. Hola Aoi. Saludos para S670 Aoi Hakumi.